un cordial saludo amigos, este es Eduardo Restrepo, Mister Roboto el día de hoy bueno, tenemos unos problemitas técnicos por eso nos demoramos un poquito más de la cuenta pero el día de hoy vamos con este reto que es el reto Viper Race para eso tenemos a nuestros jueces el día de hoy vamos a presentarnos, entonces primero que todo, a ver Juan David Vargas Juan, si puedes prender cámara, se te agradece, muchísimas gracias Hola a todos, estamos aquí listos para iniciar la carrera de Bipedos yo también tengo problemas de la cámara Mister Roboto pero aquí estaré muy pendiente a ver que puedo solucionar en el transcurso de la carrera bueno, no hay ningún problema y nuestro otro juez que es Májela Fusati y es de Uruguay, Májela estás ahí a ver, si me ven ahí bueno, un gusto, un placer compartir desde Uruguay con ustedes también este evento bueno, Májela muchísimas gracias muchas gracias por haber aceptado este llamado tenemos otros jueces que están asistiendo pero más a modo de apoyo, más a modo de acompañamiento entonces en este momento nos vamos a empezar con la carrera bueno, con este Viper Race nos dices por favor Juan, cuántos equipos tenemos ya homologados cuántos equipos homologados listo, tenemos homologados en estos momentos espérate, abro el Excel tenemos homologado el equipo de Bolívar Coding con su robot Salomon tenemos homologado a Rodanglo 1, Rodanglo 2 desafortunadamente el 3 no alcanzó a estar listo Panarrobit de Ser Innovate y Tomoe de Ser Innovate también tenemos ya listos para correr listo, perfecto me parece entonces, ya vamos al primer equipo a competencia cabe anotar que ya se homologaron las pistas ya se homologaron los robots recuerden que el funcionamiento de estos dos viperos es por reglamento muy claro, tiene que simular dos piernas listo, eso ya se aclaró en el reglamento se aclaró en la reunión o sea, tiene que ser muy claro que es una caminada caminada del robot listo, entonces Juan, ¿con qué equipo vamos entonces? vamos a empezar con nuestro equipo de Bolívar Coding por favor Giselle, vas encendiendo la... ¿es Giselle? si no se llama si es Giselle vas encendiendo la cámara, por favor para poderlos observar tratar de dejar la cámara muy fija por favor en un mismo sitio para no tener problemas les vamos a pedir el favor que cuenten de uno a tres para nosotros comenzar a tener el tiempo listo chicos Santiago, voy a tener que hablar les pedimos el favor que por favor en un poco en la cámara que sea el principio del final porque de esa forma podemos ver el principio del final para nosotros poder, para los jueces poder observar los tiempos de forma adecuada un momento que veo que cambiaron de cámara un segundito listo la cámara horizontal por favor la cámara horizontal pero tienes que eso, así pero tienes aléjate por favor para poder que tome toda la pista hace detrás de Santiago por favor ahí 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 está bien ahí está bien listo a su cuenta jueces a la cuenta de participantes jueces están listos si es mejor a la cuenta de participantes listo cuando digas bueno tres tres dos dos uno vamos muy rápido ahí ahí se ve claro ahí se ve claro que está haciendo no lo puedes eso detrás de la línea detrás de la línea tienes que tomarlo detrás de la línea Santiago detrás de la línea eso va muy bien ahí está teniendo unos pequeños problemas de estabilidad este robot pero ahí va muy bien muy bueno recordemos que tiene 120 segundos dos minutos ahí está siempre debe comenzar detrás de la línea va muy bien va de forma adecuada parece que en este lugar sí si no se voltea no no se quiere que haga en el carril el carril no es obligatorio a veces los equipos prefieren hacerlo pero hay equipos incluso que a veces participan con un carril abierto ¿no? eso es parte del reglamento ¿correcto Juan? así es hay muchas muchas ay Dios mío bueno creo que tenemos ahí una una catástrofe ya algo técnico con el robot entonces en este momento vamos a dar por 120 segundos recuerden que lo puedes terminar volver a armar como solo tenemos pocos equipos se hacen las tres rondas ¿listo? o sea que tienes todavía estas dos rondas de oportunidad tienes tiempo trata de de organizarlo y bueno te esperamos en el próximo ¿listo? ¿quién sigue? pues 320 segundos ¿correcto? exactamente sí señor vamos a a pasar a robot anglo one por favor desde Neiva el 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 anglo-canadiense por favor salesiano tuvo marijimales ¿correcto? listo a ese bebé en este momento les pedimos a los equipos entonces la cámara por favor que logre enfocar ambos lados en el principio y el final exacto excelente creo que así queda muy bien chicos necesito que hablen duro para escuchar el conteo listo 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 2 1 en este momento el robot está tratando de hacer una muy buena cosa para ver la ropa rápido y cuando se desvíe ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va exactamente jueces jueces yo tengo 12 con 5 12 con 5 ponemos 12 segundos 12 segundos Magela listo perfecto 12 segundos de robot anglo by pet robot anglo así es así es 3 2 1 en este momento robo anglo este se va un poquito más hacia la la voz esperemos que no se caigan ahí va a poner a sufrir hasta el último momento y pasa yo tengo 13 segundos 13 igual 13 segundos recordemos que se hizo en México se hizo con 8 segundos y en Perú casi los superan su número de peru bueno robot anglo no está correcto no no listo listo nos vamos entonces y nos vamos con panas rabbit de ser innovantes panas rabbit por favor prende la cámara panas rabbit es el de alberto no maria fernanda es la que tiene el robot maria fernanda a ver mafe estamos esperando que mafe ahí a mi mágela me está haciendo antojar de un matecito el día de hoy el pasco es un mate virtual acá hace mucho frío no sé por colombia el matecito exactamente que no no les puede faltar no les puede faltar no bueno entonces estos van con ah bueno es un otro excelente recordemos que tiene que estar siempre tal de la línea deben poner la cámara de orientación horizontal si ya tienen la rotación automática enfocan hacia arriba como si estuvieran enfocando una persona enfrente de ustedes con la rotación automática así de forma horizontal y luego lo van es que así es más bueno bueno lo que digan los jueces no se ve claro cuál es la línea de llegada ah ya perfecto entonces si lo van a poner así así está bien así se ve y ya quedamos a la cuenta de ustedes chicos me hace un momento que estamos teniendo unas fallas con el robot por favor dale damos un minutico si no dejamos para el último claro que este solo es un robot más y ustedes y ellos mismos sí me confirma jueces el otro robot está en la misma pista sí por favor sí señor listo entonces vamos a esperar chicos bueno vamos recordando vamos mostrando aquí vamos mientras tanto les vamos a mostrar a los equipos para que vamos mirando vamos a hacer aquí un pequeño cambiecillo para que los equipos vayan viendo aquí vamos viendo cómo va la carrera de Ipedox podemos observar que tenemos varios equipos tenemos Bolívar con el salemón Jim Andes no se presentó Salesiano Tunja tampoco está presente Robot Anglo solo se presentó Anglo Piper 1 y 2 y ahora estamos con los equipos de ser innovantes que es Panarrabi y Tomoe llamamos entonces de nuevo a Panarrabi si no vamos con Tomoe y luego volvemos con Panarrabi nos confirma si Panarrabi ya está listo vamos con Tomoe los chicos de ser innovantes nos confirma aún estamos solucionando el problema mi robot listo entonces vamos con Tomoe Tomoe ¿está listo? el robot Tomoe de ser innovantes ¿está listo? ¿para que vaya antes de Panarrabi? si ya vamos listo entonces vamos con Tomoe listo es a la Valeria listo ya vamos a cambiar la cámara aquí para que podamos están con dos cámaras recuerda la cámara un poquito más atrás recuerda que el robot debe eso es la parte de atrás de la línea negra listo más atrás más atrás de la cámara que no se ve la línea de llegada ahí listo chicos a la cuenta de ustedes la cuenta de ustedes no se ve no se ve no se ve no se ve ok inicia el cronómetro y y en este momento en este momento y volver a tomar y volver a poner detrás de la línea detrás de la línea detrás de la línea de la línea recuerda si lo puedes coger recuerda que no puedes estar moviendo las barreras porque si no lo vas a hacer más angosto de lo legal mucho cuidado en este momento tomo vamos a ver si logra llegar recordemos que todos los equipos tienen tres rondas se toma la mejor de las tres rondas para poder lograr podio hay que tener ronda varia de los cinco equipos que están que homologaron si solo dos tienen ronda varia solo se da primero y segundo puesto si hay tres que tienen en algún momento ronda varia si tenemos el podio completo pero si tenemos equipos que las tres rondas siempre 120 segundos porque no completa no se puede poner el podio entonces para que tengan eso mucho cuidado ¿cómo vamos de tiempo ¿cómo vamos de tiempo? dentro de la línea ahí no lo pusiste recuerda cuando lo toques hay que estar detrás de la línea recuerda que una vez empieza no puedes acomodar las barreras eso se puede dar descalificación mucho cuidado porque me estás reconfigurando la pista Juan David ¿cómo vamos de tiempo? tiempo dos segundos dos minutos listo tiempo entonces va con 120 segundos en este momento perdón perdón pues ya dije que no era la transmisión va con 120 segundos listo ese fue tomo ahí entonces vamos con Panamá ¿está listo? ¿está listo? Panamá ¿está listo? vamos creo que está en la letra alrededor no se asegura no se asegura no se asegura no se asegura bueno Panamá desde la misma cámara pueden ver que es diferente el robot tiene las paticas ¿verdad? y es que detrás de la línea detrás de la línea detrás de la línea a la cuenta de ustedes jueces eh participantes perdón uno dos tres listo en este momento sale el Panamá tienes que retirarte de ahí porque tu rodilla está obstaculizando ahí el paso mucho cuidado ahí se puede recuerda que lo puedes tomar en cualquier momento y volver a poner detrás de la línea ahí va ahí va ahí va este robot bípedo tipo 8 interesante que hemos tenido participantes con diferentes mecanismos ¿no? bueno Májela ¿cómo has visto? a ver ¿qué consejo damos para que de pronto en la segunda ronda le valia mejor esto del impulso? yo creo que que les está jugando en contra un poco los libritos que tienen como como referencia en los costados ¿no? y ahí capaz que tenemos algún sensor que está leyendo solo eso y no les permite dar vuelta al motor no sé capaz que no sé si pueden cambiar el tema de las barreras ¿no? las barreras me parece que están jugando en contra ahora refiere hacer lo que decimos nosotros barrera abierta ¿no? pista abierta que de pronto no haya barreras y eso ayuda bastante bueno nos dicen ¿cómo vamos de tiempo jueces? ¿cuánto falta? dos en este momento dos minutos 120 segundos dos minutos entonces en este momento tenemos otro desafortunadamente no completó la pista 20 segundos y nos vamos preparando entonces vamos nos vamos a mostrar vamos a mostrar en un momentico cómo va esto cómo va esto de el reto de Viper Race entonces podemos observar que en este momento tenemos dos equipos que lograron terminar desafortunadamente los ocho equipos inscritos hubo tres equipos que no se presentaron y tenemos tres que no lograron terminar la ronda o sea en este momento solo tenemos primero y segundo lugar ya porque necesitamos un reto válido para poder dar ese otro puesto entonces Bolívar Corins Alemón con 120 segundos tenemos Anglo Piper One con 12 segundos Anglo Piper Two con 13 segundos Panarabbit con 120 y Tomoe con 120 que lo lograron completar bueno en este momento todavía 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 no tenemos no tenemos nada 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 listo para que tengan en cuenta todavía nos falta un o dos rondas que vamos a tratar de completarlas y en este momento vamos por la segunda ronda entonces llamamos a Bolívar Coding no sé si pudieron armar ya el robot pudieron organizarlo para competencia Giselle la cámara de Giselle a ver Santiago es el chico en Bolívar Coding Bolívar Coding logramos arreglar robots listo arranqueamos ya ya voy ya vamos a grabar listo ya estamos listos listo aquí ya hay la cámara bueno recordemos la camarita horizontal por favor la ponemos así de ser detrás de la línea de ser detrás de la línea y recuerda lanzar de la línea recuerda recuerda botar la cámara es que me está mostrando vertical recuerda enfoca como si estuvieran enfocando una persona al frente tuyo que si la rotación está automática él automáticamente se cambia a horizontal eso así perfecto listo a la cuenta del participante tienes que la patrícula me está tocando la línea un tricito más atrás así epa a la cuenta de ustedes ok en tres dos dos uno uno ya en este momento arranca el robot de Bolivar Cody se está cayendo de nuevo hay un problema de estabilidad no sabemos qué es lo que pasa pero bueno el robot está tratando de hacer lo posible por llegar eso enfoquemos ya casi ya casi ya casi y tiempo eso lo logramos excelente yo tengo 22 porque no pudiste venir ah es que ya tuve un problema entonces tenemos un tiempo de 22 correcto perfecto entonces en este momento estamos con 22 segundos para el equipo Bolivar Cody el robot Salomon en esta segunda ronda excelente y nos vamos con robot Anglo con Biped 1 y Biped 2 primero con Biped 1 ya estamos listos con robot Anglo es que me parece que me desactivaron la cámara ahí yo la pido vuelve ni me hay un problemita en la cámara que no la pido no la pido ya ya esperamos ahí ahí llega la cámara ¿por qué se te quise? nada ¿no? no mira ahí está no puedes estamos esperando estamos esperando no danos un segundo cambiamos de cámara porque se está apagando la cámara ya 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 en este momento estamos esperando a ver qué es lo que pasa ya ahora lo hicimos listo ahí vamos ahí vamos entonces vamos a empezar listo puede dar tiempo que se vea para la pista por atrás por atrás por atrás por atrás por la cámara por atrás por la línea de la línea llegada más por atrás más por atrás no no para acá ya es de para que se vea todo así pero todo más para acá ahí no se está viendo la línea de la línea de la línea ah vale vale entonces lo tienen que tirar para atrás para atrás tiene que ver tanto la línea de inicio como la línea de inicio ya se ve ahí ahí está bien puede ser está bien no hazlo un poquito más ahí 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 déjala quieta ahí no te muevas se ve se ve bien final tres dos uno ya marcan este momento de 5-3-1 bueno en este momento va muy bien con muy buena velocidad esperemos que no se desvíe 12 con 5 11 entonces nos vamos con 11 segundos muchísimas gracias entonces ahora nos recuerda con el siguiente que es el que es pero ya ahora siguen el 2 listo a la cuenta de ustedes chicos listo 3 2 1 y en este momento arranca el robot va 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 muy bien el paso firme pero seguro ahí esperemos que no se voltee que vaya derechito ya lo va a lograr lo va a lograr lo logro que tiempo tenemos pues 12 y medio yo tengo 13 listo nos vamos con 12 segundos y en este momento llamamos entonces a los chicos de ser innovantes con panarrabbit y tomoe agradecemos a los de robot anglo y les pedimos por favor que apaguen el micrófono entonces en este momento eh ser innovantes vamos con panarrabbit primero por favor los chicos de panarrabbit ya estamos listos a ver que nos dice panarrabbit si ya vamos con los de ser innovantes vamos con la cámara de mafe o con la cámara de sara la mía con la de sara listo sara listo estamos esperando vamos con panarrabbit primero panarrabbit si no estoy mal de las paticas verdes si señor necesitamos que prendan cámara no estamos viendo nada en este momento listo bueno vamos a salir ahí a la cuenta de ustedes chicos duro por favor duro 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 chicos no oímos el conteo y se apagó la cámara también y se apagó la cámara y no se veía el final tampoco a ver si pueden arreglar eso y tienen que hacer el conteo fuerte que se escuche en en neiva y que se escuche en uruguay si imagina en uruguay no la cansa escuchar no es que no está fuerte ¿lo qué? panarrabbit segundo llamado chicos si no nos dicen nada se da ronda inválida chicos bueno técnicamente puede y luego panarrabbit por reglamento listo chicos a la cuenta de ustedes durito por favor es cronómetro ay yo estoy en el cronómetro una dos tres listo ahí empieza el robot panarrabbit ya empezó ya está ya está andando el tiempo mientras que van pasando ellos Juan muy importante mencionar muy importante mencionar que tenemos bueno diferentes robojams sucediendo durante el año el próximo robojams que vamos a tener es en el mes de junio que va a ser robojams Ecuador 13 y 14 es presencial ya tenemos ya tenemos todos los permisos todos listos ya tenemos pistas tenemos todo listo en este momento para ese gran evento bueno ahí va el robot vamos a tener carrera de ípedos vamos a tener los listos vamos a tener las categorías y bueno y le recordamos también que además de robojams Ecuador vamos a tener los llam Monterrey en México parece que el robot paró paró a ver si vuelve a a a a intentarlo ahí va ahí va no hay tiempo llevamos cuánto nos falta le queda 30 segundos queda 30 segundos y no se da tiempo inválido bueno recordemos que ya el equipo de Bolívar Cori logró tiempo válido o sea que ya está en podio por ahora por el momento ya tenemos tres equipos para podio de los cinco que lograron homologar categoría entonces vamos a ver cómo nos va bueno yo creo que no sé Panarrabbit está tiempo como decimos aquí Magela se paniqueó se paniqueó sí se paniqueó el Panarrabbit bueno tiempo listo en este momento tenemos tiempo cumplido entonces llamamos a el robot Tomoe 120 segundos para Panarrabbit ronda no valida bueno a ver Panarrabbit todavía nos queda un poquito para intentar en la tercera ronda vamos con Tomoe por favor prendemos cámara Tomoe que es del mismo equipo estamos esperando Tomoe Tomoe a la cuenta de uno a ver primer llamado Tomoe oficial dale ¿qué pasa? si ustedes tienen un problema tienen que verbalizarlo decirlo si no para nosotros es un poco difícil saber qué es lo que pasa listo ya Sara hay varias cámaras de Sara entonces es complejo no sabes cuál es pero ya vamos a ver en este momento perfecto listo Sara listo perfecto arrancó en este momento Tomoe en el robot Tomoe arrancó pero ese robot es lo que no quiere salir de la casa eso todavía está en cuarentena todavía está él dice no aquí no me saqué aquí me siento bien mejor me voy a dormir y se tira el robot para aquellos que piensan que de pronto el robot Otto tiene desventaja les recordamos que el campeón del año pasado Robo Llamo Stars con un tiempo de 13 segundos fue un Otto y ese equipo logró un tercer lugar ahorita en México un cuarto lugar casi por poquito llega al tercero con 11 segundos es lo que ha hecho entonces con Otto si se puede lograr con estrategia buena programación buen diseño para que tengan eso en cuenta ahí va será que termina a ver las apuestas están todas en este momento en Rochebed Incabet Mozambet todas esas apuestas están 100 a 1 a ver contra el robot a ver demuestramos lo contrario uy ahí va ahí va qué tiempo nos quedan jueces a ver si le hacemos fuerza al robot 30 25 segundos 25 más si tú tienes que decir llega o no llega qué piensas si llega está está difícil le queda 10 segundos pero va 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 9 está haciendo su esfuerzo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo y no no y mira que ni siquiera pasó la meta de forma completa pero bueno 120 pero demostró que sí puede llegar demostró que sí puede llegar es tan importante todavía que a una ronda entonces en este momento vamos a mostrar cómo van las apuestas en este momento vamos con tenemos en primer lugar de forma temporal a Google Piper 1 con 11 segundos al segundo lugar a Google Piper 2 con 12 segundos y en tercer lugar a Sanemón con 20 segundos Panerai Tom We no ha tenido ronda validada listo entonces nos vamos entonces con Bolívar Cody en Sanemón por favor Gisela ahí para que nos comparta la pantalla y nos vamos entonces con los chicos de Bolívar Cody a ver Gisela ya está ya está Gisela lista ahí en la jugada entonces vamos a compartir la pantalla recordemos Gisela horizontal por favor lo estáis viendo vertical recuerda levantar la cámara un poquito como si estuvieras a una persona frente tuyo y él se cambia listo se volvió a cambiar otra vez como a una persona así ahí ahí a ver qué pasó pues yo ahora sí ahora sí ahora sí listo perfecto recuerda la cámara un poquito para atrás para que se vea al principio y final bueno comenzamos en tres un momento que no estamos viendo un momento estamos viendo ahora sí pero no vemos el final eso ahí sí perfecto listo la cámara un poquito más para atrás la cuenta de ustedes bueno en tres tres dos dos uno ya listo en este momento arranca el robot salemón va a tratar de superar su tiempo parece que sí parece que sí vamos a ver bien eso eso yo tengo 11 segundos 11 segundos también wow increíble de no hacer la ronda a pasar a estar empatado en primer lugar en este momento listo entonces nos vamos con los robots de robot anglo bueno felicitaciones ahí a salemón ya está en este momento podio asegurado podio asegurado está ahí porque está empatado en el primer lugar con robot anglo pipet one entonces vamos con los robots de de robot anglo del anglo salariense de neiva compartí listo alejanda está ya lista bueno ya creo que está listo a la cuenta de ustedes no te confirmen cómo se regla ahí se ve bien 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 ahí hay ahí vamos 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 ya está listo a laappe a la 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 está listo a la a la a la tres a la a la a la a la yo tuve 11 entonces hay un empate en un lugar de forma temporal ¿listo? ¿cierto? y nos va a tocar hacer una ronda de desempate en un momento entonces vamos con robot 3, 2, 1 ¡Vaya! Arranca en este momento el robot de Alejandra arrancó súper bien ese robot a ver cómo vamos súper bien Arranca ¿está para llegar? ¿por qué es el primer lugar? ¿y qué tiempo tenemos? 12 Májela dice 12 ¿cuándo la viste? 12 12 segundos bueno ¿cuándo se cae en el tercer lugar? porque tenemos un empate en el segundo pero está temporalmente en el tercer lugar ahora José Calderón de Bolivia José Calderón de este presente para que puedas compartir pantalla cámara por favor sí Jorge Calderón sí yo lo dije ¿me equivoqué? ah bueno listo bienvenido bienvenido a Colombia gracias por darnos estos minutos de tu tiempo para participar de esta excelente competencia que para mí va a ser muy reñida porque los dos puntos están muy cerquitas entonces vamos bueno vamos con Panasdávit nuestro otro jurado es desde desde Venezuela Marcel García Marcel puede encender pantalla ah ya lo estamos viendo bienvenido a Colombia Marcel bueno Juan David si puedes apagar en este micrófono porfa que te estamos escuchando en el otro mic bueno Madela para que estés pendiente que ya estamos terminando entonces esta de Bible Race entonces vamos con los chicos de Panasdávit a la cuenta de ustedes chicos Panasdávit 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 a la una Panasdávit chicos tienen que contar nos escuchamos una dos tres en este momento arranca Panasdávit bueno ahí estamos teniendo el tiempo igual a ver algo pasó con Panasdávit lo están tratando de poner de nuevo recuerden que siempre es de la línea negra de inicio él trata de irse a tumbos bueno a ver hay problemas ahí con Panasdávit desafortunadamente Panasdávit no ha podido no ha podido terminar está haciendo todo lo posible y bueno ahí va Panasdávit en este momento vuelve a caer se va de cabeza está perdiendo la cabeza Panasdávit por la competencia literalmente digamos que se le fue el mundo a Panasdávit es otra forma que podemos ponerlo ahí bueno Magel ¿a cuánto nos queda? ya nos queda poquito ¿no? 40 segundos ya nos quedan 40 segundos a ver si Panasdávit lo puede lograr recuerden que siempre tenemos que iniciar de tarde la línea negra Panasdávit Panasdávit se paniqueó el Pana bueno ahí vamos creo que ahora sí 5 segundos 4 3 tiempo 1 tiempo 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 no da más bueno nos preparamos con Tomoe dejen la cámara prendidita y ponemos a Tomoe para hacer la última ronda de Tomoe nos toca hacer una ronda de desempate para ver quién queda en primero y segundo lugar ¿listo? entonces vamos con Tomoe a la cuenta de ustedes chicos Durito por favor 1 2 3 en este momento lo Tomoe arranca ahorita nos demostró que lo podía lograr así fuera así fuera difícil él va él dice que él llega como diría Antonio Machado caminante no hay camino se hace camino al andar en este momento está eso sí que Tomoe lo tiene claro él dice yo me hago ese camino y yo llego como sea y bueno parece que todo parece indicar que va por buen camino el Tomoe ¿tú qué dices Magila? ¿llega? va él tiene posibilidad ahí va ahí va de ladito ahí va de ladito Tomoe intentándolo 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 muy lento bueno no quedará en podio pero es un logro personal vamos a ver si pasa la línea porque yo veo uy no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no ¿qué fue eso? me dolió me dolió bastante ver esa caída no todos queríamos que llegara Tomoe todos queríamos que llegara Tomoe bueno les recordamos a todos los equipos que la clausura es el día de mañana los equipos que ganan podio para que estén con nosotros eso está en la agenda publicada el MITE demás bueno no decirles que muchísimas gracias no queda sino darles las gracias a todos los equipos que estuvieron presentes bueno a los equipos que escribieron que no pudieron estar presentes que no pudieron participar pues nada que hacer simplemente para una próxima oportunidad recordemos que en robo ya Colombia estará en el mes de agosto 3 y 14 de agosto vamos a estar ahí súper bien entonces bueno ahí va ahí va ahí va ahí va tiempo tiempo para Tomoe no da más no da más nada que hacer entonces en este momento vamos a poner lo que es bueno damos gracias a nuestros sponsors que tenemos aquí a Red Corre lógicamente organizador fundación 3G de ideas a Stima Education Colombia a Tede Robótica y lógicamente a Pigma que siempre ha estado ahí apoyándonos sobre todo en Colombia muchísimas gracias por todo bueno en este momento te cuento Májera que en este momento tenemos la siguiente situación tenemos un empate en el primer lugar que ahí sale el primer y el segundo lugar listo tiene que haber ronda de desempat por 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 cuestión de reglamento otro ítem de desempate si continúa o sea esta es ronda única el tiempo de 11 segundos se mantiene a no ser que haga un tiempo más menor pero así haga 13 no importa lo que importa es que quien lo hace mejor ahora si el empate persiste vuelven a empatar en la ronda de ese empate se hace ese empate por promedio de tiempo listo eso no está especificado pues recuerden que todo lo que no está especificado en el reglamento lo pueden lo pueden determinar los jueces o el organizador listo entonces en este momento vamos a llamar a Bolívar Corrin Salemón para que se prepare y para que esté ahí listo por favor a Bolívar Corrin Salemón lo necesitamos en este momento para que podamos hacer ese desempate Gisela entonces gracias wow yo no hubiera pensado que íbamos a pelear después de ese desbarajuste que tuvieron del robot en la primera ronda y llegar a pelear el primer lugar es que es impresionante ¿no? Uy sea bueno listo dale los chicos están aquí emocionados vamos a cuadrar la cámara dale por favor listo perfecto ahí ya estamos ya estamos con la cámara Gisela recuerda por favor horizontal eso para que se vea todo excelente ahí sí un pasito para atrás ahí se ve súper bien a la cuenta de ustedes chicos duro no se escucha no se escuchó no se escuchó tienen que volver a ponerlo porque no escuchamos el conteo tienen que activar el micrófono para oír el conteo bueno comenzamos en tres dos dos uno en este momento arranca Salemón vamos a ver qué nos dice esta juez oficial en este momento cayó 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 Salemón igual ahí sigue tratando esto es una ronda de desempate para saber quién obtiene el primero el segundo puesto ahí ahí se fue se fue tiempo 18 18 18 qué difícil no hay una ronda de desempate y le pasó eso pero bueno en segundo lugar si vamos a nos falta Anglo Biped One entonces Anglo Biped One va a disfrutar ese primer lugar Anglo Biped One eso entonces la camarita como dice la canción un patito para atrás un patito para atrás que se vea toda la cámara a la cuenta de ustedes Anglo Biped One ahí los chicos de Salud están haciendo fuerza están haciendo fuerza ya estamos terminando el desempate un momento un momento dime juez Juan David un momento un momento es que estamos llamando a los de Lazio la otra ronda la otra categoría y entonces quería decirle a los chicos que se van a participar para presentarlos estamos terminando aquí el desempate listo ah bueno para esperarlos precisamente para eso listo Anglo Biped One chicos 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 por favor un momento un momento un momento tenemos que volver a pegar porque la vuelve va a alterar porque la vuelve está listo Magela estamos listos listo listo a la cuenta de ustedes chicos ok listo tres dos uno en este momento arranca el Anglo Biped One pero se está ladeando oh 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 se está ladeando se está ladeando salió no ha pasado no ha pasado no ha pasado lo tienen que volver a poner wow wow yo no me veía wow no esperaba esto no esperaba esto wow no 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 bueno vamos a intentar bueno esas cosas pasan ahora sí felicitaciones muchísimas gracias a los equipos y ahora vamos a unas palabras de Májela Májela cómo te pareció esto de infarto muy lindo y como decís infartante final del desempate y felicitaciones a todos porque lo importante es competir y el esfuerzo que hicieron para llegar acá para mí aunque haya primer, segundo y tercer puesto son todos ganadores los que están participando eso nada más correcto entonces en este momento vamos a mostrar las posiciones en las que quedaron estos equipos aquí lo vamos a mostrar entonces en este momento un segundillo un segundillo para bueno ustedes no lo ven ahí en cámara pero lo vamos a decir aquí después lo vamos a mostrar aquí en este momento en la grabación en la grabación siempre estamos mostrando en este momentillo a ver qué pasó bueno tenemos ahí un pequeño inconveniente seguimos entonces contamos que queda de la siguiente manera tercer lugar para Robot Anglo Anglo Biped 2 y segundo lugar para Anglo Biped 1 que nos prendan micrófono y nos digan bueno qué piensan chicos ganamos a ver Anglo Biped que nos digan qué piensan de ese final de infarto a ver nos repites la pregunta por favor es que estamos bueno qué piensan esa mesa desafortunadamente desfavorecido pero bueno ¿qué es el gran de la competencia chicos? nos llevamos una gran experiencia esto esto nos servirá para mejorar y volver a competir claro que sí esto es una inspiración para nosotros primera vez que competimos y nos va así de bien entonces seguir así bueno felicitaciones no queda así no decirles que se vayan preparando para el Robot Jam de agosto para que se desquiten ¿no? se tienen que desquitar de esa espinita bueno y activen cámara los chicos de Alemón felicitaciones increíble en ese desempate los chicos bueno pues me alegro mucho ganar porque desde que el bote comenzó a caer ya estaba como que perdiendo las esperanzas pero supe que así tendría que seguir con la esperanza que ganaríamos y bueno pues así fue y me alegro mucho porque es que aunque esta no es mi primera competencia ya estoy en algunas otras esta es la primera en la que mi equipo gana entonces o sea es una experiencia increíble saber que ganaste me parece increíble y me alegra mucho que hayamos ganado bueno no felicitaciones y no queda sino decirles que wow eso fue el final de infarto o sea ustedes cuando les cayó el rollo yo creo que nunca pensaron ustedes dijeron bueno ya segundo lugar pero igual muy bien ustedes pensaron que iban quedando después de que yo dije o sea yo llegué un poquito tarde digámoslo así me contaron que el rollo se había caído ya las esperanzas eran bajas y ya quedamos empatados en el primer tiempo en la última roda yo dije pues bueno de pronto ganamos y se nos cayó el rollo yo dije no pero eso pasa no queda sino felicitarlos muchísimas gracias recordamos que la próxima mañana para que estén pendientes y bueno más de la muchísimas gracias por tu apoyo a Májera que nos acompañó desde Uruguay a Juan David Vargas desde aquí de la ciudad de Neiva y bueno no queda sino decirles que muchísimas 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 gracias no se me vayan todavía los equipos y a todos vamos a tener la grabación para publicarlo no podemos transmitir en vivo pero bueno algo hicimos un saludo a todos muchas gracias continuamos en otro de resto de Robo Chat no 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 no